Dios Padre Todopoderoso, Misericordioso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro de Isaías, capítulo 49 Escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su alcaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le reuniera a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En estos días de Semana Santa, lunes, martes, miércoles y el viernes, la liturgia de la Iglesia Católica nos propone que leamos los cuatro cánticos del siervo de Yahvé. Ayer leímos el primer cántico del siervo de Yahvé, capítulo 42. Hoy se nos está proponiendo del libro de Isaías, el capítulo 49, es decir, el segundo cántico del siervo de Yahvé. Y aquí el siervo es el que habla. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. El siervo de Yahvé se siente llamado desde el vientre materno. Y es que todos nosotros, usted y yo, hemos sido llamados por el Señor. Él ha pronunciado nuestro nombre desde el vientre materno. Y dice el siervo de Yahvé, hizo de mi boca una espada afilada. Después San Pablo nos va a decir que la palabra de Dios es como una espada afilada con doble filo. Y así también está diciendo el siervo de Yahvé. El instrumento que tiene para anunciar las maravillas de Dios es su boca, es la palabra. Es decir, el profeta es un anunciador de la palabra de Dios. El siervo de Yahvé va llevando la palabra de Dios y va iluminando con la palabra de Dios. Y qué hermosa expresión de cariño, de ternura, de cercanía y de confianza con Dios. Dice el siervo de Yahvé, me escondió en la sombra de su mano. O sea, el siervo se siente pequeño, está en la mano de Dios. Usted y yo, frágiles como somos, también estamos escondidos en la mano de Dios. Y Él nos ha puesto desde el vientre materno con una misión en este mundo. Una persona se santifica si encuentra la misión y la realiza durante toda su vida. Una persona fracasa cuando no logra encontrar cuál es su misión, que fue lo que el Señor le confió. Y el Señor le está diciendo al profeta, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Si el Señor está diciendo eso de usted y de mí, que está orgulloso porque somos siervos, porque somos servidores de Él, porque estamos en su mano, porque estamos escondidos en su corazón, en su ternura y en su amor, entonces es porque estamos viviendo la misión que el Señor nos regaló a hombres y mujeres. Y termina diciendo hoy también este segundo cántico del siervo de Yahvé en el capítulo 49. Te hago luz de las naciones. Ayer también lo decía en el primer cántico. Para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra, o sea, es una luz misionera. Y la luz que usted tiene como papá, como mamá, la luz de los jóvenes y de los niños que está en el corazón de cada uno de nosotros desde el vientre materno y que ilumina con más esplendor todavía desde el día del bautismo, esa luz es para que alcance hasta los confines de la tierra. Entonces hoy cuando estamos contemplando a Jesús y cuando nos estamos disponiendo para vivir la Pascua y para vivir la resurrección allá en la Vigilia Pascual, hemos de decir Señor gracias porque me has llamado, gracias porque me has iluminado y no quiero guardar esa luz solamente para mi vida, sino que quiero iluminar con mi forma de ser a todos los que me acompañen, a todos los que se acerquen a mí, porque soy bautizado, porque soy tu siervo, porque quiero vivir como vivió Jesús. Salmo 70 A ti Señor me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13 En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas de que averiguara por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta y dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche cuando salió. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Ahora, hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, con que darás tu vida por mí. Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio inicia contándonos hoy que Jesús está profundamente conmovido. ¿Qué le conmueve el corazón a Jesús y su alma? Le conmueve el saber que se acerca el final de su vida. Si nosotros supiéramos cuándo llega nuestro final, si supiéramos cuándo llega el final de nuestros seres queridos, tal vez nos prepararíamos. Jesús está profundamente conmovido. Porque si aproxima su Pascua, ya no será una fiesta con un cordero, sino que Él va a ser el cordero sacrificado. Pero además posiblemente le conmueve saber que uno de sus elegidos, uno de los doce, va a ser quien lo entregue. Y de hecho este Evangelio del día martes santo siempre nos está contando el anuncio de la traición. Y Jesús está anunciando que uno de los que está comiendo con Él será quien lo entregue. Llama la atención el detalle que Juan pone en este Evangelio. Era de noche cuando salió Judas, cuando salió del recinto, cuando salió de dónde. No solamente del lugar donde se encontraban, sino que salió de la presencia de Jesús. Y es que salir de la presencia de Jesús es estar de noche, es estar en tinieblas. No solamente las tinieblas exteriores, sino sobre todo la tiniebla interior en la que se encuentra uno de los elegidos. De Jesús. Usted y yo somos elegidos. Pero primero, pidámosle al Señor que no nos deje salir de su presencia. Que no queremos salir, que queremos estar con Él todo el tiempo, aún con nuestras fragilidades. Y segundo, que no se haga de noche en nuestro corazón. En el corazón de Judas era de noche. En el corazón de Judas había soledad y oscuridad. Pedro entra en diálogo con Jesús. El Señor le dice a su discípulo, A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Está haciendo como una promesa. Está anunciando que Pedro también lo va a acompañar. Lo va a acompañar en el sufrimiento. Porque Pedro va a entregar la vida por Jesús. Pero lo acompañará también en la gloria de la resurrección. Como todos los discípulos y como todos aquellos que hayamos puesto la confianza en el Señor. Por eso Jesús le dice, Más tarde me acompañarás. Pero Jesús aprovecha para aterrizar ese entusiasmo de Pedro. Y le dice, Con que darás la vida por mí. Porque Pedro ha dicho, Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y el Señor le dice, Te aseguro, Muy rápido, Antes de que cante el gallo, Me habrás negado tres veces. El Señor Jesús conoce la fragilidad de Pedro. Y conoce la fragilidad de nosotros. Pero nos está diciendo que en el momento de la negación, Él nos va a mirar. Y nos va a mirar como miró a Pedro, Con ternura, Con misericordia, Para que nos levantemos. La figura de Pedro entonces, Nos ayuda a entender nuestra propia figura. Somos discípulos del Señor. Sí, Somos frágiles, Pero no somos traidores. Y hoy, Pensando en Judas, Y en Pedro, Podemos decir, Quisiera ser como Pedro. Que a pesar de que lo niega tres veces, Lo llora y pide perdón, Y vuelve al Señor. No quiero ser como Judas, Que estando en el grupo de los elegidos, Se convierte en el traidor. Nosotros los bautizados católicos, Nosotros los que amamos al Señor, Y nos alimentamos de su palabra y de la Eucaristía, Le decimos Señor, A pesar de nuestra fragilidad, Quiero seguirte. A pesar de mis pecados, Quiero seguirte. Pero no permitas que te traiciones Señor. Es decir, Frágiles sí, Pero traidores no. Que el Señor nos bendiga y acompañe, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén.